Me paran por la calle, es por el tiempo que estuviste en 678. Exactamente, te dicen que oí, pero de debido lo hablás. ¿Estás muy pegado con eso o no? Yo en un momento me quise ir y tenía un año más de contrato, porque yo estaba para hacer humor y la verdad que los temas cada vez eran más densos. Y no había manera. No había manera. Y cuando vos entraste no estaba tan... No le di al programa. No estaba tan... No, le di al programa y hacía un análisis. Lo que sí... Llegaste a estar con... Cuando lo conducía todavía... Tuve en dos. El primero, el que lo... Ah, no sale el nombre de ella ahora. No, de María Julián. María Julián. Yo arranqué con 678. Ah, o sea, cuando lo conducía María Julián vos estabas. Exactamente. O sea, la parte del libro que ella escribió sobre el cambio de 68, vos estuviste adentro. Sí, yo estuve lo vi adentro. A mí lo que me pasa con 678, lo que sí me parece que hizo el programa es... Sí, puso en tela de juicio la veracidad de los medios. Y me parece que con eso ya está. Eso ya estuve. Lo que pasa es que muchos, que se lo pasan en otros programas de política, acá hablan de periodismo militante, hacen periodismo militante. Sí, desplazados independientes. Y cuando dicen que es con la plata de nuestros impuestos, que cuenten los que hacen esos programas, que después tienen empresas publicitarias que les pagan 20 paslos por unos supuestos panfletos que imprimieron. Cuando usted señora ve a los políticos en esos programas que supuestamente independientes, que van a hacerles que le hagan preguntas, que son todos centros a la olla, para que cabecen en los políticos, ponen una guita y también es con sus impuestos. Por lo menos el otro te decían de qué lado estaban. Acá se lo pintan de plurales y ahora las preguntas son ¿Y ahora qué vas a hacer con las escuelas? No, vamos a invertir. Uy, qué bueno. Sigue siendo todo lo mismo y los políticos. Por eso es importante que digan de dónde sacan los medios para bancar las campañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!